¿Cómo podemos seguir trabajando con una concepción de la ESI desde los riesgos, desde lo prohibido, desde lo pecaminoso? Una de las cuestiones que todavía sigue siendo obstáculo y en algunas oportunidades considero que son barreras es el posicionamiento personal que tienen algunas personas adultas y que ocupan determinados lugares. Si una persona por convicciones personales no puede resolver su cuestión muy propia referida a la sexualidad, a veces llega a ser una barrera y ahí estamos cometiendo algo que me parece que no se logra entender y es que estamos incumpliendo con una ley, no estamos garantizando derechos. Mientras tanto, ¿qué va sucediendo? Se suceden los años, se suceden los meses, se suceden las personas y hay todo un transitar de adolescentes, de niñas y de niños que no pudieron tener educación sexual porque un posicionamiento totalmente personal fue obstaculizador o barrera. ¡Gracias!